Todo empieza con un encargo. Soy director. Me llaman de Ojos del Mundo, una organización que colabora con los ciegos en Bolivia. Buscando una cámara de alta definición para nuestro rodaje, alguien me recomienda a Gabor, un húngaro que alquila equipos de filmación. Lo que debería hacer es identificar las maletas con cosas de braille, pero yo no leo braille. Gabor había sido director de fotografía. A don Gabor lo conocí cuando fui grabando la peli de Caótica Ana. Le alquilaba las cámaras, pero es como una enciclopedia, una lucidez mental, visual. De hecho, con Gabor, cuando hablo de él, es una persona que ve. Para mí es una persona que ve. Si alguien puede ayudarme a filmar la ceguera, ese es Gabor. El Alto es una población de un millón de habitantes que hasta que llegaron estos de Ojos del Mundo, no había un solo oftalmólogo. Disculpame, ¿por qué me cuentas todo eso? Porque necesito un directo de fotografía. ¿Yo? ¿De directo de fotografía? Vamos, ¿sabes de qué está pasando el cine? No veo. Cuando uno es un enamorado del cine, yo creo que esa necesidad puede superar cualquier obstáculo. Es complicado ser directo de foto sin verlo. Es inviable. ¿Qué cobre un directo de fotografía que no ve? ¿Mitad de tarifa? Sorprendido, ¿no? Porque la primera vez, digamos, que le pasa que un director de foto no vidente, o sea, cómo le hace para que lo vea este enfoque, ¿no? Un desenfoque de 5 centímetros en el fondo con este tipo de ópticas, y sé cómo queda. Me parece que es una locura. ¿Ahí hay alguna ventana por ahí? Pues ahora que estáis rodando, ahí me siento totalmente en casa. Más que en mi casa. Es la casa común. Un consejo a Boris por si quiere trabajar en cine. Un consejo. Piénsate otra vez.